Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como no más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se olvida Haciendo a ver, la mano del corazón Y aquí me pude, no se me sorprende Buscando al creyente La granita es la luz Es tu madre que me quedamos siempre Quieres ser quien me diga como no soy Quieres ser alguien que me descarguen Quieres ser alguien que me descarguen Quieres ser alguien que me ocurre Quieres ser alguien que me descarguen Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo, yo soy nadie que alguien me diga Que todo se olvida Como se arranca, parecía en pared Una banda de corazón Que alguien me jude Que se me desolvete Ando buscando entre la gente Bienvenida a este mundo Busco a alguien que me quiera por siempre Que me sienta y grita como su Que sea alguien que me quiera su cariño Para que sea alguien que me quiera por siempre Una banda de corazón Una banda de corazón Como se olvida Como se arranca, parecía en pared Como se arranca, parecía en pared Bienvenida a este mundo Como se olvida Alguien que salta en pared Y por el recuerdo que me castiga Bienvenida a este mundo Como se olvida Una banda de corazón Como se olvida Que me lo diga Bienvenida a este mundo Bienvenida a este mundo Como se olvida Bienvenida a este mundo ¡Vamos! 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 Y tú con el rojo nuestro va a terminar y en la noche como a ti del año Y nunca se sabe que nada de ti, la cambia de tu mamá, de ese año Y de las razas que tenemos, es ahí de corazón Y en tu alma, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, cuida el peón, cuida el peón, y por qué me importa, te rirás el ansioso Y en tu alma, cuida el peón, 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 Buenas noches. Buenas noches.